¿Qué pasa viciadillos? El Mabagamer al micro ¿Pero qué coño está haciendo? Ok, prometo no volver a hacer eso, se los juro Bueno, dudes, es la edición número 12 del estandarte del meme, ¿pueden creerlo? Es la edición número 12 No, no lo hagas, plucks Ok Y para esta edición del estandarte del meme Vamos a utilizar algo que muy pronto va a morir, señores La Máscara Tuerta, dudes, y la reclusa Es la última vez que la vamos a usar en el estandarte, entonces ¿Qué? ¿Hay que usarla, verdad? A ver, aquí va a salir este güey ¡Oh, perre! ¡Oh, perre! Bueno, a ver, creo que por acá Muy bien Pensé que este güey era el enemigo, hombre Me perro, muy bien, dudes, muy bien ¡Oh, no! Se quitó Changos monos La ermitaña, maldito manco, eh Mamá, tú traes la ermitaña ¡Cállate! Bueno, a ver, viene un puños ¡Ah, no! El puños era ti, me... Mira, muy bien, vamos a capturar bu Vamos a capturar bu ¡Oh! ¡HELL FUCKING YES! ¡Ay, que tenga súper aquí! Me hago pipí Bueno, a ver, ahora, aquí ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Hijo de tu madrero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maldita sea! ¡Muy bien! ¡Pero mira, muy bien! ¡Qué buenos teammates me tocaron! ¡Mira, hasta vibro de la emoción! Mi abuela me dejó un té aquí Sé de cúrcuma y toronjil Y no sé qué es ninguno de los dos ingredientes Cúrcuma longa Y melissa officinalis No sé, se ve rica Pero no soy persona que tomate No vivo en Inglaterra ¡Vivan los estereotipos! Dice Maba sentado al lado de su nopal Agarrando un burro Iba a decir acariciando un burro Pero probablemente se escuchaba muy extraño Así que dije agarrando un burro Pero se escuchó peor Bueno, ya Híjole, si te puedes hacer un poquito para atrás Estaría chido, pero Pues si no, como quiera, ve Siento que se tarda mucho en apuntar La carga de Izaname De Izanaya Bueno, a ver Vamos a hacer eso ¡Ay, wey! ¡Ah, muy bien! Ya acaban los shacks con una put... ¡Ay! ¿Cómo vamos a estandarte? De verdad, ¿cómo vamos a estandarte? Imagínense que lleguen Y alguien les diga Me duele la grieta del crepúsculo ¿Qué le dirían? Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta Me duele la reclusa ¡Ay! Traigo como me suena en la carga de Izanayi ¡Oh! Vamos a hacerte eso a ti ¡Una per... ¡Ah, no le di maldición! ¡Oh, my way! ¡No lo hagas, perro! ¡Ah, perri! ¡Toma! ¡Toma! ¡You six of a bitch! ¡You six of a bitch! Bueno, a ver Tengo tres balas de Izanayi ¡Los vamos a hacer cuatro, wey! Vamos a darle a este, wey ¡Nice! ¡Oh, perro! ¡Oh, perro! Y vámonos a la verga ¡Híjole! Cambié mi... ¡Oh, no manches! ¡Qué fácil es este juego! Mira, ahí viene ese, wey ¿Dónde estás, bitch? Es que tiene su escopetía ¡Oh! Mira allí ¡Mames, mamación! ¿Dónde estás, bitch? ¡Toma, imbécil! Híjole, eran dos, weyes ¡Oh, teammate! ¡Gracias, cabrón! ¡Oh, muy bien, dudes! A ver, voy a ver si puedo agarrar a alguien allá ¡Oh, mira! Ese es un buen punto que nunca había visto en mi vida Amo Twilight Cup Hay gente que les va a decir ¡Uy! Que es el peor mapa del juego Y no, no es cierto Es el mejor ¡Oh, no había visto a ese, wey! ¡Qué pines fue eso, wey! A ver, aquí tiene alguien ¡Oh, qué imbécil estoy! No tanto como ese, wey, right? Pero... ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Cinco minutos! ¡Uy, wey! ¡Casi vamos! Aquí va a salir, vamos Que no me agarren de ya Que no me agarren de ya Muy bien ¡Changos, monos! Toma, bitch A ver, está arriba Mejor me vengo por acá ¡Oh, changos! Ese destellito pequeño Me cagó todo el aim ¡Oh, my way! Ok Hombre, se maman A ver, los pinches contratos ¿Qué es lo que me importa? ¡No manches! Si no avanzas nada ¡Mira, qué pedo! ¡Vamos por ella, maldita sea! A ver, vamos a darle un zap a alguien ¡Ah, pendeja! Y ahora sí nos venimos para acá ¿Aquí? ¿Dónde estás? Toma Ok, ahí está ese sujeto Ah, chat Chat Iba a decir shit Ah, rayos Bueno, ese wey tiene su granada ¡Ay, eres caca, wey! Bye Bueno, a ver, aquí Vamos a poner esto ¡Ay, wey! Ok Ahora Es que me quitó el radar ¡Este pendejo! Muy bien, dude Ahora, allá ¡Ah, chingados! Muy bien, dude ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No lo hagan, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Ufity! Bueno, van a salir allá Porque son snipers Muy bien ¡Oh, qué bonito estuvo ese! ¡Me gustó! ¡Mi fucking likey! ¡Sí, wey! ¡Dude, ya estaba casi muerto! ¿Por qué no fuiste? Muy bien Muy bien Bueno, a ver Vamos a agarrar a este sujeto Que viene aquí ¡Ah, Anita! ¡Ay! Yo dije ¡No mames! Que no le di ¡No, ven, 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 ven! ¡Ah, bueno! Se murió el pedo ¡No, ven, ven, ven! ¡Toma, imbécil! Llevo sin jugar un minuto Y voy hasta arriba de mi equipo, wey ¡No, hombre! ¡Toma, wey! No sé qué hacer de mí Si un día juego al estandarte Y me da un infarto O algo así ¡Wey, no uses el disparo solar! No habíamos quedado Que es caca ¡Ah, pichito! ¡Toma, wey! ¡Muy bien! ¡Ay, wey! Como que lo sigue Muy poquito rato, ¿no? Yo digo que deberían hacerle un buff A la Máscara Tor Y cagar el palo de él ¡Hello, bitch! Les harán que impedir Que agarren B Pero creo que era más importante Agarrar A El punto De las cacerías Es terminar como Como zorro astuto ¡Estúpidos! Si sabían eso En lugar de ir a matar gente Ahora vamos aquí rápido ¡No! Con una puta Y luego ¿Ustedes qué están haciendo? No No salgas ¿No ves que hay un gold Imbécil? Buen ¿Qué? 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 Imagínate ¿Qué? 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 Muy bien ¡Maldición! ¡Toma peso de inútil! Oh, ese güey En la pichigeta Se va en Brasil Oh, no mames No puedo creer que haya Atinado eso No sé cómo salió eso Pero pues es show Y ni siquiera capturan O sea, no se ocupan En hacer bajas, pero ni siquiera Se ocupan en capturar, que es lo peor No cabe duda Que son unos imbéciles Me hice pipí cuando lo vi Pero no voy a gastar dinero en esa estupidez ¿Verdad? En esta estupidez probablemente se llena No es cierto, que chango, que chango Seguramente Bueno, a ver, creo que ya vamos perdiendo Ah, vamos ganando No por mucho tiempo, amaba Porque te vamos a poner en spawns, culeros Oh, toma pedazo de imbécil Oh, qué bueno que mis teammates fueron a Oh, bueno Se murió el pendejo Neta, puto No sé si Bungie Tiene algo en mi contra O algo así Porque pues no mames Ay, cabrón Por acá Tomen perro Sí Sí Oh, sí Con todo Qué bueno Toma, güey Por estar agachado ahí Pedazo de caca Ok Padre perro Neta, bueno Te vas a morir ahí Ahora Ahí ya Ok, va Oh, muy bien Voy a tener una bala A ver, ya Muy bien Qué buena Podemos capturar ¿Sí capturé o no? Bueno, mira Aquí vamos a poner Este Esta madre Para poder agarrar Heavy perros No me sorprende No lo desperdicies No sé si le doy a alguien Pero no me importa Si le doy a alguien Vamos a ver Enemigos Ay, güey Por primera vez Me toca un teammate Bueno Hostia, eres bien alto El estandarte de guerra Dijo Lord Chaxipan Sí El oponente Se adueñó De la zona C Después de bajarse Los calzones Que tienes estúpido Pero ahora Vamos a agarrarlo Aquí La ventaja de zonas Es tuya Ay, güey Toma, imbécil Muy bien Ya sé que vamos a perder esto Así que Toma, imbécil Imbécil ¿Te crees muy gracioso? Hola, no te creas Que lo perra Toma, güey Ok Creo que sí podemos ir por este Por este me No Güey Estaba atrás ¿Qué chingados fue eso? Mira, y si no vengo yo solo a capturar No Nos hacen jugada ofensiva Estúpidos Ah, no manches Aunque sea capturar La pendejada Toma, pendeja Toma Mira, y otra vez Soy el único que captura Siempre es lo mismo Siempre Y porque estoy capturando No puedo hacer bajas Última partida Antes de mi embolia Maldita sea Vamos Ay, iba a ser eso Estúpido Buena, teammate Oh, creo que puedo llegar a B Toma, idiota ¡Chingado! ¿Por qué no nos dejan hacer Juegas ofensivas? Toma, pinche inútil Vale, ahora de este lado Toma, güey Cuidado ahí arriba Eso, pinche inútil Toma, güey Toma, güey Podemos capturar B Toma, güey Toma 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 Esa fuerza sería terrorífica De no estar acompañada Por esa destreza Tu ventaja es aún mayor Pero esto aún no te ocurre Ay, güey Me aculo Eso es Ganaste Oh, muere, bitch Muere Ay, dudes Gracias por acompañarme En este estandarte Terminamos con la victoria Y eso cambia todo Los amo, dudes Este Y dudes De verdad Espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye Bye Tienes con la victoria Tienes con la victoria